¡Suscríbete al canal! Si empleas un lenguaje demasiado explícito No te pinchan en Radio 3 Y en los 40, menos todavía ¿Qué cojones quieren escuchar? A la gente no le gusta nada A la gente le gusta lo que le dan Que le den por el culo a la gente, porque... Al final da igual, da igual, da igual Todo lo que digas es perjudicial Al final da igual, da igual, da igual Todo lo que digas es perjudicial Tony le dice a su hermana mientras se prepara la selectividad Da igual el lugar donde vayas y la carrera que elijas No tendrás trabajo o no servirás para nada No podrás alquilar un piso y vivirás con tus padres Mientras estudias inglés o unas oposiciones Sobrevivirás pidiendo dinero prestado Y con suerte quizás encuentres algún burro cobrando en negro O uno en el que te exploten a tope por poca pasta Así que haz lo que te guste como yo Estudia una carrera que no sirva para nada Y pásalo bien, porque al final es la misma mía Al final da igual, da igual, da igual Todo lo que hagas es perjudicial Al final da igual, da igual, da igual Todo lo que hagas es perjudicial Tony le dice a su hermana que siempre le quedará recordar Por eso vale la pena vivir, por eso vale la pena luchar Para contar batallitas como una abuela Y rememorando que alguna vez fuiste joven Eras guapa, inteligente y sobre todo Molabas mucho Cuando el tiempo se derrochaba y el dinero se gastaba Cuando nada del futuro te preocupaba Y continuabas haciendo lo que te daba la real gana Tony le dice que siga su consejo porque Hagas lo que hagas Al final de la clava Al final da igual, da igual, da igual Todo lo que hagas es perjudicial Al final da igual, da igual, da igual Todo lo que hagas es perjudicial Que no te engañen con historias y promesas Somos víctimas de la gran mentira Nada de independencia Confórmate con la autosuficiencia Porque ya sabes Al final da igual, da igual, da igual Todo lo que hagas es perjudicial Al final da igual, da igual, da igual Todo lo que hagas es perjudicial Al final da igual, da igual, da igual Todo lo que hagas es perjudicial Y al final da igual, da igual, da igual Todo lo que hagas es perjudicial